La bronca que se ha armado entre nuestro querido pastor alemán, no, pastor cubano, mordedor implacable, Alexander Otaola, por cierto, vota por Otaola, que aquí así es lo que queremos, políticos mordedores, políticos de armas tomar, vota Otaola en Formelior en 2024, participa, dónale su plataforma, o sea, sigue el ejemplo, nosotras, mi vida, estamos ahí, pasmando la plata, que para que después la ACA diga lo que diga, ¿eh? Ahora, que se vuelva loco buscando entre las donaciones de un dólar, ¿dónde está la denuncia? Oye, se formó lo que se formó, porque nuestro querido pastor puso como un zapato al micha, por un póster, micha, pública, llorando miseria para que le llenen un evento que se está publicitando a toda leche, por cierto, y que, micha, debo decirte primero que no te ofusques por todas estas polémicas que están surgiendo, esto es publicidad para tu evento, la mala publicidad no existe. Eso que hizo ayer el pastor, tómalo como una publicidad gratuita, un, una, ¿cómo se llama eso? Reportaje, un reportaje publicitario. Claro, de gratis, sin pagar. Mírales, siete mil personas conectadas, lo vi yo en vivo y en directo mi vida, no como otros, ¿eh? Que por muy famosos que son, tienen trescientos conectados, Mr. Laka, que te vi ayer, ¿qué? Tres, no, veintisiete, mira esto, mira esto, espérate, lo tengo, lo tengo. Lo tengo, eres una malvada, no vas a cometer, es el nivel de bileta absoluta. Y eso es así, ¿entiendes? No, ya no era ayer que también estábamos, y eso fue en un momento, ya habíamos terminado nosotras con mil personas conectadas, hoy estamos un poquito más bajitas porque ustedes le dan a la cara, vamos a ver, a compartir, a suscribirse, es que le metimos duro y no estamos tan bajitas, ¿no? ¿Cuánto el mundo está ahora mismo? Ahora mismo tenemos, no, mi vida, tenemos ochocientas personas conectadas entre todas las plataformas. Y haciendo denuncia política nada más. Yes, yes, hay que joder. Mira, aquí tengo esto para que usted disfrute junto con nosotras, porque esto fue un disfrutar. Esto me hizo mucha mucha tuya. Ya, lo siento mucho, mi vida, pero, ah, 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 mira, la vida es así, ¿entiendes? Da muchas vueltas, hay que joderse. No, puede ser, ¿y tienes la hora arriba, como arriba que se vea la hora en el esplín, a lo mejor? ¿Tienes la hora? Nueve, nueve y nueve. Tres horas después, Tucho, tres, tíndanos. Tres personas conectadas. Mira, mío, te pasa eso, tú sabes por qué te pasa eso, amor, porque... Mentiroso. Y porque se está haciendo el loco de transmitir a la misma hora, a las siete y media, de siete y media a nueve y medio. ¡Qué pena, mío, con coche! Ay, mira, vamos a compartir ahora mismo, mi vida. Vamos, 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 vamos. Vamos para allá y déjame empezar, vamos a empezar con el chisme de nuestro querido pastor. Y una respuesta que no fue respuesta que le da a Misha, porque Misha, sin saber que Otahola, o a lo mejor sabiendo que Otahola, estaba hablando de él, pero me parece que no, se puso a hacer una directa y Otahola se puso al mismo tiempo a hablar de él en su programa. Dime algo. No, no sabía eso, que es fuerte todo. Muy fuerte. Esto, el minuto que me pones es una hora. Perdón. El minuto que me pones es una hora. Vamos a copiar el link. Vamos, 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 que después, ¿qué pasa? ¿Dónde está el ejército aquí, verdadero interlibertador? Vamos allá, que ahora nos monta en la candela. Liu sigue amando a Misha, lo siento, su voz. A mí me duele en este programa. A mí me duele. En este momento es que Liu y Liu nos bajamos. Liu todavía le siento, yo sé, yo sé, es como yo con el único. Usted va a ver, vamos a reconocer. Con el único. Con el único que le dio cariño, pero yo de puta me apuesto más nada. No se ha metido en polémica, pero único querido amor de mi vida, vas a caer en cualquier momento. Te veo así cayendo, es que no se puede tener una mujer que vocera. No se puede tener una mujer que vocera, tengo que decirte eso. Pero bueno, nada, este es el punto. Bueno, un abrazo a la vocera, bueno. Pero ya estamos. Señora, que no ha quedado, ¿cómo se dice? Títera, con cabeza, hermano. No, no ha quedado. Debo decirte algo. Hay una, la guerra se ha trasladado. Sí lo ves, ¿verdad? Porque esto ha sido una medida activa que es inmensa. Ustedes saben que hablando en materia, a mí me gusta mucho entrar en lo que es la big picture. Me gusta siempre mirar todo lo que está sucediendo para poder analizar por qué está sucediendo. Porque cuando estamos frente a una dictadura, nunca nada es casualidad, nunca nada es con gusto. ¿Verdad? O sea, hace dos semanas atrás, tres semanas, dos, tres semanas, las últimas dos, tres semanas han sido de un ataque implacable a Otaola, pero también a todos los influencers que nos dedicamos a declarar parón, a promocionar noviajes a Cuba, a hacer las denuncias de la realidad cubana. Ellos han querido desacreditarnos, ¿verdad? Y en su afán por desacreditarnos, pues le han comido el oído o los comentarios a otros influencers que son, digamos, más explosivos o de menos activistas, que son en realidad más creadores de contenido que otra cosa. No es el caso de los youtubers políticos, que somos activistas primero y después somos youtubers. Otaola, que al final también empezó por ser activista porque él empieza a hacerse viral cuando hace una denuncia en el aeropuerto con un charter de la tía, etcétera, etcétera, ¿no? Que no lo ha dejado viajar porque no tenía el pasaporte cubano con la prórroga. O sea, el pasaporte estaba... en fin. Al final todos los youtubers políticos somos activistas primero y creadores de contenido después. La dictadura, pues, ha movido sus hilos, sus influencias, sus clarias para tratar de desacreditarnos. Ahora este movimiento se ha corrido porque obviamente no han podido destruir la amistad, primero que nos une a muchos de nuestros youtubers. Tengo que incluso decirles la amistad que nos une y el aprecio a incluso aquellos que nos critican y nos atacan porque se lo hemos tenido a pesar del odio que nos tiene Jessy. Siempre la quisimos, siempre nos gustó, siempre la apoyamos, a pesar de que ella piensa otra cosa porque es ella la que siempre despreció al resto de nosotros, porque ella es astomatóloga, no sé qué, y se siente guau, guau, en fin. El mar, cada loco con su tema, mira, Jessy, es anti-autopía, el miércoles. Y ahora esto se ha movido a la farándula y esto me encanta. Me encanta porque la seguridad del Estado no hace más que cometer errores. Y en el afán de robarse a algún artista para poder revertir la batalla que estamos librando y ganando con respecto al intercambio cultural, cuando viramos a los artistas por la libertad de Cuba a estar en el lado correcto, gente de Zona, Yotuel, de Semer, en fin, artistas muy potentes, incluso en Micha, incluso Onbani, incluso Lenier, la señorita Bayana, a margen de sus motivaciones, reales o no reales, pero la verdad es que le descantaron a su público por la libertad. ¿Verdad? Ellos quieren revertir eso, no tienen turismo, no tienen manera de ganar dinero con intercambios culturales, ya no pueden traer a Jaila, tienen que vivir en Europa, en bares pequeños en Europa. ¿Verdad? No hay money grande, que es el que se hacía con Jomil y con el Dani, a 900 pesos el asiento. Y a poco de ahora, pues están tratando de, trataron de llevarse a la diosa. No pudieron, porque la diosa es dura, ¿verdad? Por eso yo la quiero, a pesar de todo, no me importa, te amamos. Es dura y también porque la gente que la queríamos, no le permitimos que esté fuera, entiendo lo que te quiero decir, pero obviamente porque es dura y tuvo la luz para eso, pero ahí te das cuenta que el diosa es que si todo lo que se le dijo de las personas que te queremos, era para eso mismo, para que no regalarte. Exacto. Y entonces, trataron con chocolate, a chocolate sí, parece que se lo están llevando, pero quiero decirte que a lo mejor no lo logran. Venga, tú eres muy optimista. No sabes por qué, porque lo he visto, lo vi en la directa con Urbano y lo ves en su defensa, que él está, es que a ver, tampoco el Choco no es un premio Nobel, ¿no? Es muy fácil también meterle cuatro líneas mensajes que le repita, vamos a estar aquí. Entonces, vamos a ver, a lo mejor no lo logran. El caso es que tienen 69 y chocolate y el Tiger, que como bien dice el pastor, lo desactivaron. Y ahora, pues, sabemos aquí que lo hemos puesto, que el manager de Misha es quien le mete las líneas de mensajes. O sea, si no eres agente de la seguridad del estado de mi vida, haces la misma función, ¿ok? Eres un tonto útil. Misha, ojito. Mira aquí lo que le dijo el pastor al Misha a raíz de una publicación que hizo para promover y llorar porque no lo apoyaban en su evento. Van a Cuba, van a Cuba porque sienten que aquí no tienen el suficiente apoyo para poder vivir. Yo pregunto a estos artistas que van a Cuba, ¿cuánto les pagan por presentarse en Cuba? ¿Y dónde declaran eso que ustedes le pagan? Porque el Misha está asumiendo con este testimonio que los que van a Cuba es porque aquí no pueden vivir de su arte. Pero y en Cuba pueden vivir con lo que le pagan yendo de aquí van a trabajar para que le paguen el peso cubano. Deja a ver, deja a ver qué fue lo que dijo el Misha en esta entrevista, creo en. ¿Tienes una entrevista de él? ¿No tienes un video? Ah, pensé que era un video. Pensé que era un video. Mira, vamos a leer lo que puso el Misha, por favor. Hola, me llamo Michabel Pigueredos, Fernando Sierra. Soy del reparto eléctrico de La Habana, me dicen el Misha. Un apodo que me gané por mi talento y respeto. Soy el Misha de ustedes, el Misha de Cuba. Quiero invitarlos a mi concierto el sábado 12 de agosto, el cual va a ser un festival de los artistas más duros de la isla. Un espectáculo cubano como nunca se ha visto en esta ciudad. En mi evento se esperan entre 1.500 y 2.000 personas. Pero no entiendo por qué no puede ser 5.000 o 10.000 en el sur de la Florida hay 2 millones de habitantes cubanos. Creo que está en esa cifra. Creo que somos 3 millones y pico en todo el mundo, creo. En Estados Unidos son 2 millones de personas, 2 millones de cubanos. En Miami, en Florida son 800.000 cubanos. No llega al millón. Ok, Misha, no son 2 millones. Eso no llega al millón. Creo, no estoy seguro. Me pregunto por qué en una ciudad con tantos cubanos nunca se ha podido llenar la arena de Miami con ningún artista y ningún festival cubano. Viene cualquier artista del mundo latino que no sea cubano y se llena. Los artistas cubanos en el exilio trabajan bien duro para traer buena música, pero no se ve el apoyo de los mismos fanáticos, los cuales en la isla daban lo que sea para asistir a un concierto. Bueno, Misha, ahora voy a seguir leyendo, pero déjame contestarte hasta ahí, amigo. Cuando tú puedes encontrar a tu artista de la preferencia tocando en la esquina, en la mesa, en Alfaro, en el otro lugar, en los lugarcitos de 100 personas, entonces no van a llenar la harina nunca, amor. Maluma no se presenta en la mesa del sahueco. Maluma, Madonna, tú no la ves tocando riqui rinqui, riqui rinqui, riqui rinqui en el primer restaurante, en Mojito, aquí en la calle 8. Claro. Madonna se prepara y hace unos conciertos que el mundo entero quiere ver. Tú no ve a Beyoncé, que ahora está con el Tour Renacer. Tú no la ves cantando en el restaurante de su barrio, Misha. Ustedes sí. Entonces, ese poco valor que ustedes mismos se dan es lo que hace que ustedes no puedan hacer conciertos a la altura de Beyoncé, de Madonna y de toda esa gente. No es que no es que los artistas internacionales tienen más apoyo del público cubano. No es que los artistas internacionales, el público cubano no los ve, no los encuentra y tiene que esperar ir a su concierto. Si tú eres un artista y tú das una patada y te sale cinco conciertos del Misha, hoy aquí, mañana en YouTube, pasaban la vega, pasaban. Ese es el tour que ustedes han creado para sobrevivir y a mí me parece fantástico. Ahora tú no exija que la gente quiera verte en la harina porque si te pueden ver en la mesa por 80 dólares, ¿cómo van a ir a pagar 800? Se llama marketing, se llama estrategia de venta. Y mira, ahí me voy a hacer un momento, porque es verdad que a la diosa hasta el propio Alex le criticó que fuera Huasco directamente y que hiciera Huasco primero antes de hacer lugares más pequeños. Pero no pequeños como la mesa, no pequeños como, no me imagino, me imagino pequeños como Flamingo quizás o algo así. A ver, Alex le había aconsejado que hiciera de 3.000 personas en vez de 9.000, pero es que en ese momento no había nada disponible de 3.000. Era o 1.000 o 3.000, o 3.000. No, no, lo voy a hacer por 10.000, ¿entiendes? Y yo pienso que ahora, escuchando este análisis, no fue tan mala decisión después de todo, porque en efecto, si ahora ya está haciendo tours por varias ciudades y esas entradas cuestan, no sé, 200 pesos para 6 personas, aunque no cuando llegue a consumición ni nada, pero es la entrada, tú puedes llegar ahí, llevarte tu caneca y no tomarte nada, ¿no? Y no puedes después vender una sola entrada por 100 pesos, si una mesa de 4 vale 200, ¿me entiendes? Claro, pero lo de esta gente, lo que Alex está diciendo, y concuerdo absolutamente con Alex, más allá de que no sé si existe un espacio físico o no, y si no hay, habrá que inventarlo, es que todos ellos se han plegado a hacer sopa, como se diría en Cuba, cuando la gente tocaba en baradero, ¿sabes? Se decía hacer sopa, bueno, hacer soperos, ¿verdad? Y por eso a mí me da mucha arroña cuando se ponen en esta posición de víctima, y yo discrepamos en el cariño hacia el Misha, yo soy del TIN, que no me gusta el Misha, no me la acabo de decir, y yo es más cariñosa con el Misha, pero quiero decirte que vamos a poner al único aquí de ejemplo, el único también ha hecho ese lagrimeo, que fue una de las broncas que Alex le dice, mira, no, porque no apoyan aquí a nadie, no, 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 es que eso no se pide hacer, yo a mí, es que una misma, yo lo pido aquí, quiero tanto, y nadie me apoya porque no tengo tantos y no, 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 no trabaja, porque es el antempo victimista, es también medio socialista en el sentido emocional. Es socialista completamente, señor, en capitalismo si tu producto no se vende, mejora el marketing. ¿Verdad? ¿Cómo hacemos nosotros? Mejora la publicidad. Mejora la publicidad. Si tu producto es bueno y no se está vendiendo, es porque no estás haciendo el marketing adecuado. Punto. No, ellos no nos podemos sentar aquí a decir, ay, porque nadie se conecta, porque nada más tenemos 20 conectados, porque no se puede. No, no. Y esto es una bronca que además has dado a un concepto que es brutal y que es real, que es una lloricadera socialista. Porque el socialista quiere que te compren tu producto por lástima. O porque yo soy, no sé. Yo me lo merezco. Yo me lo merezco. Aquí la gente me lo merezco. Yo no me lo merezco. Aunque a ti me importe. Exacto. No, no, no. ¿Qué es lo que cometen? Hasta los propios opositores muchas veces y los propios activistas. ¿Cuántas veces tú hemos visto decir, oye, nadie habla de fulano de activista que está preso? ¡Habla todo! No, que a mí me hizo una protesta y nadie fue, nadie me apoya. Estoy haciendo una recogida para niños y nadie me apoya. Nadie me apoya. Nadie me ha dado un dólar para los juguetes de los niños. Mi vida, ponga un post todos los días juguetes para niños y la cara del niño. Usted va a ver que le va a dar más resultado que decir, todos ustedes son unos descarados que no me han dado un dólar para los niños, no les importa la libertad de Cuba. No es así, es positivo. Y además tú no quieres pedir favor con escopeta, señor. No, no, está mal. Exactamente. Es como que decimos que era pues, si no me quiero, pero sí, lo voy a sacar, te cansas y bien. Es friki-van-fest, tú nunca viste. Nadie fue a friki-van-fest. Venga, te apoye, porque nadie nos apoya a friki-van-fest. Y pues que no tenemos esposo. Mira, ¿no? Con la papá, sí, literalmente, entiende, porque jamás me gusta. Y te das cuenta que sí es una cosa que yo llamo victimizarse, gracias a Ariane, y esto es socialismo emocional. No quiero decir que sea socialista político, sino emocional, de costumbre, de práctica, porque luego él va a decir, lo vamos a ver ahora, por favor, comparta, suscríbete, danos ese like, copia y pegue el enlace, porque ahí es madreño, todo eso que usted sabe, marketing y marketing, mi amor. Él va a decir, bueno, por esta razón, porque usted no nos apoya, déjame desarrollar esta idea, porque usted no nos apoya, es crear artistas que van a Cuba. No, mi amor, micha, querido de mi corazón. Los artistas que van a Cuba, como lo que está pasando con el Festival de Santa María, porque a eso te estás refiriendo. Van porque son unos descarados. Que no les entiendan. Son unas mierdas. No van porque los apoyen, porque aquí, el que no los apoya, aquí tiene concepto y tiene al principio, no hace eso. ¿Entiendes? Cómo rota la... Y por eso es que Ariane le sale al pastor. Porque está rodando, una vez más, la culpa, mami. Ya la culpa de que el chocolate sea un descarado, un culo roto, un de todo. No es culpa de chocolate, que es un culo roto y un de todo. Perdón, en el francés. No, la culpa es mía, porque yo no apoyo. Y no compro su concierto. Y no. Y no compro su concierto, no. No es así, y además, tampoco es que ellos pueden vivir de lo que les van a pagar en Cuba por ese concierto. O sea, gelo. Es oficial. Es una mentira. Es una mentira. Es una mentira. Y decir algo que me gustó mucho de eso, que eso de victimizarse es típico de los socialistas. Eso es adoctrinamiento puro y duro. Y eso es lo que hizo Ultra. Eso es lo que hizo Jessie Ward. Eso es lo que hizo incluso la diosa. Eso es... Ay, ay, no. En vez de mirar tu actitud, lo que tú estás haciendo, y aguantar y subirte el blumen, y decir, no, yo le tiré bomba a toda esta gente, toda esta gente me van a tirar bomba para atrás, porque no, tengo que aguantar y asumir las consecuencias de mis propios actos. No es salir a llorar, ay, porque ustedes no me apoyan, porque ustedes, porque no sé qué, no me compran mis entradas. No. Mejore su marketing. Si no te están comprando entradas, bueno, mira, te entras a galletas con tu esposo, y a lo mejor vendes entradas. Porque uno no sabe en lo que se va a hacer viral qué cosa es. Vaya, no estoy con la violencia, ok, estoy contrabando la violencia. A lo mejor sales con un espido y una tanga en la playa Miami Beach y te haces viral, porque tú al final no sabes qué es lo que va a dar el golpe, pero piensa en algo que puede hacer que conecte emocionalmente con tu público. Pero lo que no puede pasar es que tú esperes que tu público te apoye cuando tú estás dando tumbo y escuchando al manager de mierda que tienes, comunistón, y ahí vamos. Pero antes, cuando tú estás escuchando al manager y estás diciendo hoy patria y vida, y mañana no, pero es que si no me compras una entrada voy a ir a cantar a Cuba, entonces no te podemos apoyar, amor, aunque te adoro tu música. No. Tienes que primero despedir al comunista que tienes en tu manager, en tu equipo, échalo a la puta calle, que es el que te está llenando la cabeza de mierda. Y si no te está llenando la cabeza de mierda, y tú compartes todos esos criterios, pues compadre, entonces está muy bien el volcó y que nadie vaya ni pinga a tu concierto. I'm sorry. Voy a cortar esta parte. ¿Qué hora es? Minuto, hora, dos. I'm sorry. Pero ya, miren, señores, antes de eso, por supuesto, le vamos a recomendar a Zulema Riz, aunque no sea el momento más adecuado. Ay, Dios mío. Ahora es maloísimo. Pero ahora mismo lo vamos a recomendar. Pero es que ahora le vamos a mostrar, porque lo mostramos hace un tiempo, cuando nosotras hablamos del Misha, incluso Luis y yo ahí debatimos y tal, e incluso invitamos al Misha, que nunca aceptó, porque obviamente con el puto manager de mierda, de porquería, comunista que tiene, hay doscientos mucho también, socialista emocional, vamos a ponerlo así, y con el piso, ajá, con el piso, ya está. Un con el piso, que es un con el piso. No, 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 no. Es un con el piso. Ajá. Y esto fue porque el Misha fue, ahora, el programa de Fran Avel, y nosotros le dimos ven a lo nuestro, y nunca han venido, por ejemplo, y nunca, nunca están dignados, ¿por qué no quieren hacerlo? ¿Por qué van a esos lugares? Y no bastó con eso, y el manager, el manager nos contestó en aquel momento, y queremos refrescarlo. Esto es, señores, la bolita mágica, mis amores, la bolita mágica, y es como dice el Dios, y estamos en unos tiempos que no nos importa nada, no nos vamos a dejar llevar, ni por emocionalismo, ni preferencias, ni nada, porque cuando están mal hechas las cosas, están mal hechas, hermano, están mal hechas, muy mal hechas. Entonces, todo eso que le está diciendo, fíjate, el público objetivo, que es lo que me, 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 I'm sorry, que me fui, si tu público objetivo es el público de Miami, si tu público objetivo son los dos millones de cubanos que estamos en Estados Unidos, somos el exilio cubano, usted no puede estar jugando con la dictadura, y estar apoyando a la dictadura, y diciendo que hay que ir a los conciertos de la dictadura, porque nosotros, tu público, los que pagamos tus entradas, lo que queremos es que tú digas patria y vida, que denuncias a la dictadura, que denuncias las injusticias que se cometen con los presos políticos, que hacen la voz por el pueblo cubano, y si te vas a ir con los comunistas, con el madre del comunista que tienes, pues tu concierto debería estar vacío, no llores, cambia tu discurso. Ahí está. Míralo aquí. Ahí está. Es así, es así, es así, es así, por el suscríbete a Santiago de los dos días. No se preocupe, que otro va a un parámetro. Estoy desgraciada, porque esto no está. Mira aquí. Ay, Dios mío. Pero que es verdad, es verdad, y Lio súper gusta, tengo un me gusta, es que Lio súper gusta, es como, y se demora, y no sé qué. No, es que me encabrono, porque yo, de verdad, me gusta mucho, Misha, y disfruté mucho de esa canción que él hizo, del sueño, y la he bailado, me encanta, la he gozado, porque me encanta, es su música, desde el asesino, anda buscando asesina. Ay, musicalmente hablando, me encanta. Ahora, me molesta enormemente esto. ¿Entiendes? Esto que estás haciendo, me molesta mucho. El manager Tulo nos puso este comentario, hace un tiempo atrás, en uno de nuestros programas, y puso, el manager de Misha por aquí. Primero, el Misha procesó todos sus papeles, para traer a su mamá. El Misha es un artista, no es político. Los únicos que pueden cambiar cosas en Cuba, son los políticos. ¿Por qué no critican a los deportistas, si los criticamos? En la vida real, las mismas personas que critiquen el comunismo, no quieren que se caiga el comunismo. Línea de mensaje de la dictadura. Porque si eso pasara, no existieran todas esas plataformas, que generan dinero desde USA, no mi vida, existieran más. Y tuviéramos, ahora mismo, en vez de 900 conectados, que tenemos en todas las plataformas, tendríamos 3.000. No te quepa la menor duda. Cuando eso se abra, cuando Cuba sea libre, cuando esa dictadura se caiga, y el cubano pueda, con su trabajo, sin tener que depender de un familiar, en el extranjero, que le dé miseria, limosna, y le recargue un teléfono, y pueda con su trabajo recargarse de su teléfono, y tener internet en su casa, todos los días nos van a ver en el televisor, como nos ven ahora miles de personas todos los días. En su televisor de su casa, ni siquiera en el teléfono, ni siquiera en el ordenador. No vamos a perder audiencia, vamos a triplicarla, dejen de comerse enojón. Así mismo, aché, aché todos los días. De verdad. Todos los días, es que es una mentira repetida mil veces, se convierte en verdad, pero es una mentira, una mentira, un mojón. ¡Ay, padre de Dios! Miren todo esto. Me alejo, oye, que la meroteca, como dice Lulón, se guarda aquí todo lo que tú escribas, y digas, mi amor, va a quedar, para siempre. Ahí está, ahí está, ahí está, las raíces de los males, mami. Las raíces de los males. Y si tú no eres un varón con carácter, que te autorrespete, digas, tengo un equipo malo, o una mujer de carácter, y te des cuenta, de que tienes un equipo malo, yo lo veo con él también, y Lulón sabe, y nosotros lo sabemos. Apenas hay quien viene, medio torcido, mamá andas, andas, no te quiero, cerca de mí. Y eso es cuando tú estás solo, y tienes carácter, tienes actitud, seas hombre o mujer, pero un hombre sobre todo, mami, debe tener carácter, tiene que ser un varón, si no, es un mierda, ¿entiendes? Entonces, si te estás comiendo el chaco este, pues es tu culpa también, hermano, es tu culpa, porque si yo me dejo comer como botínado, y si quieres prosperar, y quieres que el público te quiera, levanta la voz con los presos, levantados por la libertad de Cuba, apoya lo que nos interesa a nosotros, tu público, tu público no es el público cubano, no puede pagarte, ni una reproducción, ni una música, ni una entrada en ninguna parte, tu público somos nosotros, y el pueblo de Cuba, también habló el 11 de julio, si ellos fueran tu público, también quieran libertad, no quieren más dictadura, entonces, despide a ese estúpido que tienes al lado, mira como te tiene, te tiene llorando en las redes, exacto, si usted, pero mira esto, para que tú entiendas, el nivel de desmoralización, insisto, la falta de carácter, lo repito todo el tiempo, porque es algo que me reviso todos los días, no, tienes que tener autorrespeto, cuando tú te autorrespetas, que tú estás sólido, que tú haces lo bueno, y lo bien hecho, lo que tienes, lo correcto, aunque nadie te vea, aunque tú estés solo contigo, sobre todo, cuando tú estás solo contigo mismo, es donde mejor tienes que hacer las cosas, cuando no hay cámara, ni hay luz, ni nada, pues cuando tú tienes esa falta de carácter, te pasa eso, como un tipo que acaba de firmar con los estés, está llorando en redes sociales, a mí alguien me tiene que explicar esto, porque la actuación no me da miedo, porque a mí, ¿cómo tú me vas a estar llorando en las redes sociales? Venga con mi concierto, venga, ¿qué cosa es eso, tía? Mira, lo único que demuestra eso, Misha, es que tu equipo de trabajo no estaba funcionando correctamente, o sea, no estás teniendo un, para el dineral que tú tienes, el empuje que tienes atrás con Emilio Estefan, estás creando tu nueva productora, todas esas cosas, de verdad, despide al comunista ese, y te lo digo como si fuera tu hermana, como si fuera tu mejor amiga, porque de verdad que me gusta mucho tu música, me gusta mucho, disfruté mucho cuando hiciste la canción, cuando desaste la voz por Patria y Vida, porque no me gusta verte llorando por ahí, por los rincones, y desde luego no me gusta que tú, manager, venga a nuestro canal, a decirnos a nosotras que tú no eres político, y que nosotros lo que no queremos es que se caiga la dictadura, nosotros, que estamos levantando la voz contra la dictadura, ¿entiendes? entonces ese tipo, lo siento mucho, es mi opinión personal, si yo fuera tu hermana, si fuera tu esposa, si fuera tu mejor amiga, te diría, ese equipo que tienes de trabajo, tienes que cambiarlo, y no es por hacerle daño al muchacho, el muchacho, tiene que dedicarse a vender pasteles, otra cosa, porque como manager es pésimo, que no entiende las necesidades de tu público, al margen de sus ideologías, porque si tú eres bueno en lo que tú haces, a ti te importan tres pepinos, lo que usted piense ideológicamente, y usted dice, mi público, ¿qué es lo que quiere? Esto, pues mi público, esto es lo que va a tener, a mi artista, lo que va a tener haciendo esto, al margen de que a mí me parezca correcta, como manager, o no, entiende, al margen de que tú pienses que es lo correcto, no, usted va a hacer lo que es mejor para su artista, y lo que el público de su artista, quiere, así de sencillo, porque el marketing querido, es identificar una necesidad, y satisfacerla, satisfacerla, ok, no es tú, estafar a la gente, y obligarlo a que quieran tu producto, esa es otra, otra vertiente, pero cuando ya tú tienes un público, que está definido, y que tiene una cosa específica, tú no puedes cambiar de su mente, entiendes, porque ya no estamos ese público fácil de manipular, estamos más que claros.